Hola y bienvenido a Comidas Caseras y Consejos de Pepi. Hoy voy a preparar un pollo al horno con especias que está buenísimo y ya veréis que fácil es y que bueno está. Bueno, empezamos con esta receta. Bueno, pues yo voy a utilizar dos muslos y contramuslos. Dos muslos y contramuslos. Sal, eso ya a gusto de cada uno. Sal, pimentarlo, el pollo a vuestro gusto. Luego, una cucharadita de pimentón de la vera dulce. Una cucharadita de la de postre también de comino. Aceite de oliva. 100 ml de vino blanco. Una ramita de tomillo. Que aquí tengo, de tomillo que he cortado de la maceta. Una ramita que he cortado también de... Este es tomillo, este de romero. Luego, 100 ml de caldo vegetal. Y aquí he puesto casi una cabeza de ajo. Pero eso ya ustedes ponéis a vuestro gusto. Siempre lo digo en tanto en las recetas de cocina como productos de limpieza. Siempre digo que lo pongáis a vuestro gusto. Una cabeza de ajo. Dos tomates. Ya lo tengo lavado. Y le he quitado las partes estas para ahora partirlo. Bueno, pues voy a salpimentar el pollo. Y ya vamos poniendo los ingredientes. Bueno, pues con las manos limpias, como siempre digo, para manipular la comida. He salpimentado el pollo. Eso ya a gusto de cada uno. Tenemos que precalentar el horno a 200 grados. Aproximadamente la vamos a tener una hora, una hora y algo. Va a depender de cada horno. Y yo al final os digo cuánto tiempo lo he tenido. Pero ya os digo, depende de cada horno. Ahora le voy a poner una cucharadita de comino. Vamos a ponerle por un lado y por otro. Esto le da muy buen sabor el comino. Pero bueno, también habrá personas que no les guste. Bueno. Le presto la cucharadita de la de postre de comino. Bueno, ahora le voy a poner una cucharadita también de pimentón de la vera o paprika. Ahora después vamos a moverlo un poquito para que se mezclen los sabores. Ahí no le pongo más. Bueno. Ahora vamos a... Tengo puesto el guante. Pero tengo puesto el guante. Os digo por qué. Las manos las tengo limpias. Pero... Porque me he cortado. No hay nada de importancia. Pero claro, el que está en la cocina es el que se quema y el que se corta. Si estuviera metida en una oficina, como yo digo, estaría llena con las manos de tinta o cualquier otra cosa. Bueno. Pues ahora voy a poner las ramitas de romero aquí en medio. Y como hay dos ramitas, son chiquitas, pero dos ramitas de tomillo. Las ponemos aquí al lado. Voy a poner también los ajos. Y los ajos. Que más. Ahora vamos a ponerle... La cebolla. Las voy a cortar. En julianas, no muy finas, para que no se nos queme. Ya está aquí el señor uñita. El señor uñita está aquí. Le pongo el aire. Se viene aquí. Le pongo el ventilador. Se viene aquí. Ay, madre mía. Que prefiere pasar calor y estar conmigo, ¿no, cariño? Tú sí que eres un buen amigo. Ni gruñes. Siempre aquí conmigo. Bueno. Le vamos a poner un poquito de sal. A lo que es la cebollita también, no pasarse mucho. El tomate lo voy a partir en cuatro pedazos. Ahí. Y lo vamos a poner también. El otro también. Ahora voy a lavarme las manos. Y continuamos con los ingredientes. ¿Qué te pasa? Tiene escalón, ¿no, cariño? ¿Qué tiene escaloncillo? Bueno. Pues le voy a poner... Un chorrete de aceite de oliva. Ahora le voy a poner también lo que es... El vaso de caldo. Este es de 250 mililitros. Y aquí en este mismo vaso voy a añadir... 100 mililitros de vino blanco. Y lo vamos a meter en el horno. Como he dicho, a 200 grados encendido. Arriba y abajo. Más o menos una hora. Cuando lleve unos 30 minutos o así, le damos la vuelta para que vaya haciéndose por el otro lado. Vamos mirando y ahora os digo el tiempo que lo he tenido. Mirad, lo acabo de sacar y lo he tenido una hora y cuarto metido en el horno. Como ya digo, tenéis que ver cada horno pues tiene una potencia y bueno, yo lo he tenido este tiempo. Voy a emplatar y luego después voy a emplatar y lo que es la cebolla, el tomate y los ajos los voy a triturar. Bueno, pues os enseño ya emplatado, triturado lo que es la cebolla, el tomate como he dicho y los ajos. Y lo he puesto debajo y he puesto ya... Mirad, el pellejo está doradito y tiene un sabor la salsa divina. Terminamos ya este vídeo. Bueno, pues llegando al final del vídeo, estoy de verdad, estoy mareada. Tengo ganas de vomitar, del calor que hace la cocina. Estoy chorreando. Bueno, y este pobre, este pobre. Ay, Dios mío. Bueno, pues vamos a probar y me salgo ya corriendo y ponemos el aire, ¿no? Corazón. Bueno, madre mía, qué calor hace. Bueno, pues tú que a probar, vamos a mojar en la salsita. Madre mía. Pero vamos que aunque haga calor, yo no me pierdo esto. Por ustedes, corazones. Esto está de lujo. Dios, es muy rico. Jugoso, jugoso ha quedado. Y con lo que le he puesto, está buenísimo, de verdad. Bueno, pues yo no lo voy a poner con patatas ni con lo que voy a hacer una buena ensalada. Y eso es lo que lo voy a acompañar. Y negocio ya. Ya, porque es que no puedo más. Y este se va a bucear también. Bueno, pues un besazo. No sé si se verá. No sé si se verá. Como tengo el brillo. Bueno. Que os cuidéis. Que está haciendo mucho calor. Cuidaros en horas puntas. Y hasta el próximo vídeo, corazones. Un besazo muy grande para todo y para todas. Y hasta ya. Un besazo.